Bien, en esta semana quinta vamos a ver un tema capital en el curso, que es el relacionado con la negociación colectiva. La negociación colectiva es un derecho fundamental firmemente sustentado en la Constitución, en la Organización Internacional del Trabajo, reafirmado en la declaración de la OIT relativa a los principales derechos fundamentales en el trabajo. La negociación colectiva, resumiendo, es un mecanismo fundamental del diálogo social, a través del cual los empleadores y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir con salarios justos, condiciones de trabajo adecuados. Además, constituye el abaste del mantenimiento de buenas relaciones laborales. Entre las cuestiones que se abordan habitualmente en los programas de negociación colectiva, figuran los salarios, el tiempo de trabajo, la formación, la capacitación profesional, la seguridad, la salud en el trabajo, la igualdad de trato y otros temas. Vamos a ver también en esta parte los alcances generales de la Nación Colectiva, las formas de solución pacífica de conflictos laborales, la estructura de la negociación colectiva, los sujetos negociables. Pero a partir de esa definición que acabamos de señalar respecto a la negociación colectiva. Entonces, a partir de la anterior presentación, en la que estamos dando iniciado la temática de la negociación colectiva, veremos básicamente los principales elementos de este concepto. Desarrollaremos un proceso de negociación colectiva. Porque básicamente, en primer lugar, uno de los primeros elementos que básicamente constituye un proceso de diálogo. Es un proceso de diálogo la negociación colectiva. Y en ese sentido, analizaremos las condiciones previas al diálogo entre los empleadores y los trabajadores representados por el sindicato, por las organizaciones sindicales. La importancia de la representatividad sindical para poder válidamente negociar en los procesos. Y siempre teniendo en cuenta que son las regulaciones laborales en los temas en los que hemos señalado los que son objetos del presente proceso de negociación colectiva. Básicamente, lo que se busca a partir de ese proceso es que finalizado el mismo, pues, se llegue a un acuerdo. A un acuerdo que evite otro tipo de medidas. Un acuerdo que finalmente contribuya al mantenimiento armónico de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Y básicamente los tópicos en los que va a tener que discutirse son los que acabamos de señalar, ¿no? Remuneraciones, condiciones de trabajo, etc. Recordemos, estimados participantes, nuestros estudios vinculados con las fuentes del derecho laboral colectivo. Y ustedes recordarán que independientemente de las fuentes normativas existía una de ellas muy particular del derecho laboral. ¿Y cuál era esa fuente? Justamente, el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo establece obligaciones. De ahí que este acuerdo producto de la administración colectiva denominada la convención colectiva de trabajo tiene, pues, fuerza vinculante. Fuerza vinculante, fuerza de aplicación obligatoria entre las partes que la han adoptado. Obliga a esta, obliga a ambas partes. A las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes le sea aplicable. Es ahí donde radica la fuerza vinculante. De ahí la importancia del convenio colectivo de trabajo. Constituye una fuente, fuente de obligaciones para ambas partes. Por eso su importancia y por eso la necesidad de poder entender la característica de la fuerza vinculante en esta parte de la sesión. Es importante, estimados participantes, es sensibilizarnos adecuadamente en la importancia que significa la solución a los conflictos laborales. No es para nada sano, dentro de un clima laboral en el centro de trabajo, la existencia de estos conflictos. Entonces, entonces aparece aquí la concepción de la negociación colectiva vista desde el punto de vista de instrumento, de un instrumento necesario para la contribución a la solución del conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, la negociación colectiva constituye, pues, un instrumento. Un instrumento importantísimo que va a servir, pues, como medio para que tanto empleadores como trabajadores resuelvan sus conflictos de intereses. Vamos a matizar las sesiones vinculadas a los procesos de negociación colectiva con dinámicas, con dinámicas grupales que apunten a incursionar en los procesos de negociación, ¿sí? De manera grupal formaremos representantes de trabajadores, representantes de la empresa y procedemos a materializar procesos de negociación importantes para tener claros los conceptos de un debido proceso de elaboración de un convenio colectivo de trabajo. Importante para todo abogado laboralista el conocimiento del procedimiento de negociación colectiva, sus etapas, cómo se desarrolla, cómo se va, cómo va pasando etapa tras etapa, cómo va culminando para pasando a una siguiente subetapa. Y es que la formalidad va a determinar la validez en su momento del convenio colectivo y la fuerza que éste tenga, ¿no? su imposibilidad de cuestionarse su validez. Y se va a iniciar con la presentación del pliego, va a haber la etapa de la negociación directa, va a haber la etapa de la conciliación, eventualmente la etapa del arbitraje y eventualmente la posibilidad de ir a la huelga. Todo eso analizaremos en esta parte del curso. Al referirnos a la normatividad que regula el proceso de negociación colectiva, pues seguiremos refiriéndonos a nuestra norma, a nuestro decreto ley 25.593, que ya obviamente ha sido objeto en su momento de un texto único ordenado, el que se encuentra vigente, ¿no? Que se ha sido un texto único ordenado de la Ley de Reacción de Justicia de Trabajo, aprobado mediante el decreto supremo 010-2003-TR. Así como la norma reglamentaria, ¿no? Reglamento del mismo, que es el decreto supremo 011-92-TR, modificado posteriormente por el decreto supremo 009-93-TR, ¿no? Todas esas normas constituyen la normatividad de la negociación colectiva. En esta parte de la sesión, o de la semana, estimados participantes, vamos a analizar un aspecto importante, importante en el estudio de la negociación colectiva, ¿no? Y vamos a analizar básicamente cuáles son los fines de la negociación. Los fines de la negociación, desde fundamentalmente dos ópticas. Desde la óptica proteccionista, recuerden ustedes que el derecho laboral en general es intuitivo del trabajador, es protector del trabajador. Por naturaleza, el derecho laboral resulta intuitivo del trabajador. Entonces, desde el punto de vista, desde esa óptica proteccionista, o ese fin proteccionista en la negociación, el convenio colectivo-trabajo está orientado a proteger a los trabajadores. En la medida que su contenido, pues armonice con los principios del derecho colectivo al trabajo, que ya los hemos visto en su oportunidad. Pero desde otra óptica, de la óptica garantista, es una garantía. La negociación y el convenio colectivo son una garantía para el reconocimiento y vigencia de los derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo, significa también una garantía para la empresa, porque se van a establecer los límites, los límites de los derechos establecidos. ¿Correcto? Bien, estimados participantes, en esta parte de la sesión, corresponde a la parte práctica, vamos a intentar aprender a negociar un convenio colectivo. Y para ello, fundamentalmente, se hace uso de diversas técnicas o diversos esquemas. Cada empresa, cada sindicato, cada empleador, tiene sus diferentes formas para hacerlo. Pero ahí, obviamente, hay puntos que tener en cuenta para negociar con éxito, un convenio colectivo, la recopilación y análisis de la información, brevemente, con detenimiento, con bastante anticipación, poder sentarse, reunirse con los abogados, obviamente desde el esquema en el que te encuentras, desde la óptica con que mires el proceso, básicamente, o bien de la óptica del empleador o bien de la óptica del sindicato. Un análisis FODA, un análisis FODA previamente establecido para poder establecer tus fortalezas, debilidades, y las oportunidades y amenazas. La redacción de un proyecto recopilatorio de peticiones, tomar en cuenta el tema de la igualdad de género, es importante, tomar en cuenta también al momento del debate, la discusión, tomar en cuenta tanto las preocupaciones y los intereses del personal femenino, fijar de cómo acuerdo las reglas del juego, escuchar activamente, escuchar activamente, con detenimiento, saber escuchar, saber dialogar, el respeto entre los negociadores, empatizar con ellos, mantener siempre la calma, es muy importante, entonces aprenderemos muchas de esas técnicas para saber adecuadamente negociar un convenio colectivo.